Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Esto no va más muchachos, lo nuevo es esto, escuchen ¡Pancho! 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 Me pongo muy nervioso, si me pones la mano tú, me pongo loco. Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano tú. Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano tú. En la estructura, en la cadera, sobre los contos, así todo lo que queda. ¡Arriba! Y siento uh, solamente si me apoyas tú. Solo tú, solo tú, solo tú, 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 tú. Solo tú, solo tú, solo tú, 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 tú. Ponme la mano encima, eh, ah, eh, oh, eh, ponme la mano encima, eh, ah, eh, oh. Ponme la mano encima, eh, ah, eh, oh, eh, ponme la mano encima, eh, ah, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Si me pones la mano tú, me pongo muy nervioso, si me pones la mano tú, me pongo loco. Ponme la mano, 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 pon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!